¿Qué es John Wick 3 Parabellum? Una hora de ventaja antes de que todos los asesinos vayan tras de él e intentará sobrevivir y encontrar una solución. Keanu Reeves revitalizó su carrera con estas películas, han demostrado ser de lo mejor en cuanto a acción en los últimos tiempos y aunque la lógica nunca ha sido el fuerte de las cintas de John Wick, lo más genial es que no es lo que estamos esperando, sino acción a montones. Y obviamente aquí lo tenemos también, incluso creo que ha sido la película con más acción de las tres, la cantidad de diálogo disminuyó bastante y ahora vemos una tras otra escena de acción, pero es para lo que estamos aquí. Y esas escenas son brillantes, se nota que hay muchísimo trabajo tras los stunts y los actores y junto con el trabajo de fotografía, que en realidad nos deja ver lo que pasa en lugar de utilizar una docena de cortes. Pues todo eso en conjunto es la gozadera, porque realmente obtienes por lo que pagaste, tienes montones y montones de escenas llenas de adrenalina, peleas impresionantes y hasta graciosas en ocasiones. Y lo mejor es que esa acción no se siente repetitiva, exploran diferentes escenarios en los que estas peleas pueden ocurrir, diferentes armas, incluso en persecuciones con caballos por ejemplo. Ahorita mencioné el sentido del humor, está presente en la película y me encanta porque no se siente forzado, llega en el momento justo, incluso lo utilizan para burlarse de sí mismos y de lo absurdas que pueden ser las situaciones en las que se meten, o de conflictos de otras películas. Eso te dice que esta cinta no se toma en serio a sí misma, sabe lo que es y lo goza al máximo. John Wick no sería posible sin el buen Keanu Reeves, él es un tesoro mundial, deberíamos todos de abrazarlo y protegerlo de cualquier mal de este mundo. Obviamente Keanu Reeves está excelente, no es como que el personaje le requiera un gran rango actoral, pero sí mucho esfuerzo físico y Keanu se luce. Él es la película. Halle Berry también hace un buen trabajo, le añade un toque de sentimentalismo que le sienta bien a la historia, además gracias a ella tenemos unas escenas muy padres con perros. Ojalá hubiera utilizado más a su personaje, incluso me atrevo a decir que si hubiera un spin-off de ella posiblemente sería uno muy bueno. Una cosa que me pareció muy interesante es que aquí no hay malos como tal, no hay villanos con actitudes villanescas, son enemigos que John Wick se ganó por romper las reglas del Hotel Continental. Por ejemplo, está un personaje que es la adjudicadora que busca que maten a John Wick, pero ella lo hace porque son órdenes de la organización. Luego está un asesino que es muy pero que muy bueno peleando, que es como la cabecilla de todos los asesinos que van tras John Wick, pero él en sí tampoco es malo. De hecho es alguien gracioso y como que admira a John Wick, él trata de matarlo porque la organización se lo pidió. Entonces eso se me hizo padre, porque realmente ahora lo que persigue a nuestro protagonista son las consecuencias de sus propios actos, sus decisiones. Hace rato mencioné la fotografía en las escenas de acción, pero realmente ese aspecto de la película lo usé muy bien todo el tiempo. Nos deja ver a la perfección todo este mundo en que se desarrolla la historia, nos presumen las grandes ciudades, todos los escenarios que utilizan. A pesar de que la película se vea genial, que las escenas de acción sean sorprendentes y que Keanu Reeves sea el amo y maestro del universo, eso no significa que la película sea perfecta y libre de errores. Por ejemplo, y para mí este es su más grande fallo, y es que yo creo que a esta película le falta corazón. Sí, sé que es muy cursi, pero es así. Y es que el personaje en sí no tiene un objetivo claro. Supervivencia, pero ¿para qué? Como que John Wick ya no tiene un propósito y eso hace que la película tampoco se sienta con un propósito claro. Por ejemplo, las dos cintas pasadas tenían como objetivo la venganza, pero ahora ya no hay nada de eso. Otra cosa es que en el tráiler podemos ver la escena de un desierto. Pues bien, esa escena es un despropósito total. Todo lo que gira alrededor de esa escena al final no tiene ningún sentido, más que llevar al personaje por otros caminos y añadirle más tiempo de duración a la película. En conclusión, John Wick 3 para Bellum vuelve a cumplir y es la que más supera su calidad en acción. Es todo un logro en cómo está filmada. Pocas producciones tienen el talento de mostrarnos con esa claridad lo que ocurre en pantalla. El elenco está muy bien, obviamente destacando a Keanu Reeves. Desafortunadamente, siento que a esta película le faltó corazón, le faltó un objetivo claro que impulsara las acciones de nuestro protagonista. Pero al final del día, con todo eso, se disfruta muchísimo. Como les dije, la acción te deja con la boca abierta. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativa sobre esta película en la caja de comentarios. Y bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!